Y aquí estamos otro jueves con Amilcar Viñas, pero para cumplir una promesa que les hicimos algunos jueves atrás. Se refería a continuar nuestro viaje por la India, un enorme territorio que nos reserva muchas sorpresas y que Amilcar ha definido como joyas de la India. Ese es el nombre que le hemos puesto en Jetmar. Buenos días a todos. Hablamos del comienzo de Estud, este es el primer programa grupal que vamos a ofrecer para el año 2018, en marzo, salimos el 8 de marzo. Y verdaderamente les sugerimos a todos los interesados en este destino que evalúen desde ahora la posibilidad de unirse al grupo. Con la siempre conveniente advertencia que los primeros 15 personas van a tener descuentos interesantes de acuerdo a la cantidad de viajes previos que tengan, como les digo yo, a los repetidores de los grupos, o los primerizos de los grupos también, todos los primeros 15 van a tener un descuento sobre el precio publicado. Quería decirles que este tour, joyas de la India, que está especialmente diseñado por nuestro corresponsal para Jetmar, no es un tour pasteurizado como un de estos. Tradicional, igual a todos. Exacto. Tiene una característica interesante. Hemos tomado la decisión a partir del año que viene que siempre que vayamos más allá de Medio Oriente vamos a pasar noche a la ida y a la vuelta en el punto de conexión. Esto porque hemos tenido un feedback de muchísimos pasajeros que nos dicen me encanta este viaje pero qué largo el viaje de ida. Claro, a veces para llegar a Osaka son 34 o 36 horas de viaje si uno lo hace de corrido entre los vuelos y las esperas y se hace un poco cansador de más. Entonces hemos tomado esa decisión. También sepan que cada vez que Jetmar ofrezca un destino, bueno, como le decimos habitualmente, lejano, exótico, siempre vamos a tomarnos un descanso a la ida o a la vuelta. Me hace acordar cuando yo era niño a los viajes para ir a Miami que demoraban 3 o 4 días parando, Pan American, Pan Agra ofrecía ya con los hoteles y los traslados en los puntos de conexión. Sin llegar a eso, sí consideramos que es interesante, enriquecedor también, quedarnos a la ida y a la vuelta, reponer fuerzas, disfrutar de ese punto de conexión. ¿En este caso cuál es? En principio estamos pensando que va a ser Madrid porque viajaríamos con Air India a partir de Barajas y es interesante porque la idea es aparte quedarnos en dos partes diferentes de la ciudad, a la ida y a la vuelta, y disfrutar de una ciudad que, bueno, tantos uruguayos tenemos el placer de conocer, ¿no? Y es una ciudad que uno se siente como en casa. Pero siempre hay que repetir. Es bonito. Bien. Por favor, vamos ahora a seguir adelante con el itinerario que, como saben, empezaba en el norte por Delhi y todo el Rajatán, el Triángulo de Oro, pero no llegamos a hablar de la hermosa ciudad de Jaipur. ¿Seguimos al norte? Sí, estamos todavía en el norte y Jaipur es una ciudad de esas joyas de la India que no nos podemos perder. Le dicen la ciudad rosada por el tipo de piedra con que está construido. Pero lo muy interesante de Jaipur y diferente que otras ciudades de la India, es una ciudad que está diseñada. El Marajá que la diseñó era astrónomo y matemático y el diseño de la ciudad refleja esto. De hecho, una de las visitas que se realiza habitualmente allí, que es muy interesante, es el observatorio astronómico que este hombre mandó construir para el estudio de las estrellas. Es un área muy grande, una plaza muy grande dentro de un palacio donde hay estructuras de material creadas para la observación de las estrellas. Muy interesante. Por supuesto, vamos a pasar frente al Fuerte Rojo, vamos a hacer un paseo maravilloso, que ya estamos viendo imágenes al Fuerte Amber, al Lomo de Elefante. Los que están viendo imágenes van a ver los elefantes, que son el medio de transporte. ¿Vas a procurar algún viajecito al Lomo de Elefante? Claro, vamos a subir al Fuerte Amber, que están las afueras de la ciudad, al Lomo de Elefante. Este fuerte magnífico. La India toda tiene una colección de gigantescos fuertes arriba de colinas emblemáticas. Este es el Fuerte Rojo, la fachada. Y vamos a ver que dentro de ese fuerte hay un enorme palacio. También vamos a ver sus mercados. En fin, es una ciudad que nos va a ofrecer mucho. Pero es interesante, en un segundo video les queremos mostrar, que fuera de la ciudad, a unos 7, 8 kilómetros, existe el famoso templo sagrado de los monos. Este es interesante porque nos permite acercarnos a un aspecto de la cultura hindú, donde el respeto por la vida es tan grande desde el punto de vista del dogma, que todos los animales, absolutamente todos, son respetados al máximo y tienen una independencia de movimiento muy grande, conviviendo con el ser humano de una manera muy abierta. ¿Y cuándo llegaron los monos a este palacio? Porque están las montañas, como pueden ver en el video. Se trasladan como con toda normalidad. Y esperan que lleguen los fieles a orar o los turistas a sacar fotos y a pedirles que los alimenten. Es todo un tema este de los animales, porque hay muchos templos en la India donde de mañana lo primero que hacen los cuidadores del templo es barrer las entradas. Uno enseguida lo va a identificar con un acto de limpiar. Y en realidad lo que están haciendo es barrer las hormigas y los insectos para que nadie las pise, ¿no? Entonces es toda una actitud, como siempre trato de decir hablando de la India, de una cultura tan diferente a la que nosotros tenemos y en algunas cosas muy enriquecedora para nosotros. Entonces es muy interesante. Bien, describiendo este breve repaso sobre Jaipur, recuerden, siempre vamos a estar en hoteles de muy buena calidad, en media pensión. Este es un país donde la lengua y la calidad de la comida y del agua tienen que estar... La lengua es un impedimento para moverse por sí misma muchas veces, pero la calidad de la comida, del alojamiento, del agua tiene que estar controlado y llevado adelante por un buen operador turístico, ¿no? Entonces la hotelería es muy linda, aparte de ser buena, muy agradable de volver a hoteles como es un lugar con bastante temperatura. Tendremos oportunidad de disfrutar de descanso junto a la piscina también, antes de reunirnos a cenar y comentar el día. Bien, después vamos a tomar un vuelo. Dijimos que este tour se llama Joyas de la India y ha seleccionado lugares de diferentes áreas de este enorme país. Viajamos en autobús, pero en mucho menor medida que otras posibilidades que ofrece el mercado de hacer viaje a la India. Y vamos a llegar al puro sur de la India, a la provincia de Kerala. Kerala es un área tropical donde la geografía que vamos a ver es una geografía de canales, ríos, arroyos conectados entre sí, palmerales, cocoteros, también hay plantillos de té. Y sobre todo es un lugar que desde muchos siglos atrás ha sido siempre un centro de comercio muy importante, más por su posición estratégica en la punta del subcontinente, de especias, ¿verdad? Allí está el antiguo puerto de Cochin. La expresión religiosa del hinduismo es sumamente colorida. Lo vamos a ver cuando presenciemos un espectáculo de Katakali donde vamos a ver que la vestimenta, el maquillaje de los rostros es impresionante, muy interesante de ver y presenciar. Música mucho más dinámica y alegre que la que podemos escuchar como la que recién ilustraba en el Rajatán. Entonces, también vamos a navegar los canales en una casa de juncos, una casa que también hay posibilidad de alquilarlas allá. Vamos a almorzar ahí a bordo mientras navegamos. Y vamos a ver cómo en esta ciudad de Cochin, los chinos, los judíos, los holandeses han dejado su impronta en la arquitectura, en las costumbres. Digo las costumbres porque, por ejemplo, ya no hay grandes colonias de chinos, pero toda la manera de pesca de los pescadores, que es una ciudad partuaria muy importante, es la manera tradicional de las redes chinas. Después, iglesias católicas, hay sinagogas, está la calle del Comercio de la Pimienta, es todo un centro muy interesante. Y muchos elefantes. Sí, también elefantes. Pero el elefante es un animal popular en toda la India y el amo del elefante lo trata con muchísimo respeto y cariño como una mascota. Es su fuente de ingreso, es su compañero, es su socio en el negocio que tengan de transporte. Entonces, es interesante verlo en el discurrir diario de la vida, bastante cerca del ser humano siempre. Antes de terminar este espacio, queremos hablar un poquito del final del tour. Vamos a volver a volar un poquito más al norte, pero nunca tan al norte como cuando empezamos en Delhi para concluir este precioso viaje Joyas de la India en la magnífica ciudad de Bombay. Así es. Todo lo que vemos en imágenes es una modernidad que podría asombrar. Bueno, Bombay es otra ciudad que ya supera los 15 millones de habitantes. Todas las grandes ciudades, Calcuta, a la cual en este viaje no se va, son ciudades enormes, enormes, grandes metrópolis, que abarcan muchos kilómetros cuadrados. Y con nuestro experto guía local, Indio, vamos a hacer recorridos por esta ciudad. Vamos a visitar unas islas que están muy cerca de la costa, que se llama las Islas Elefanta, para ver templos que están cavados en la roca viva, muy interesantes. Vamos a estar alojados en el área de la costa, en la parte más emblemática de la Rambla de Bombay, un hotel muy bonito, un edificio alto, moderno. Nos vamos a acercar a lavaderos masivos de ropa diaria. ¿Cómo les puedo decir? Es muy común en áreas de Bombay que haya lavaderos donde hay 100 o 150 empleados que lavan a mano la ropa cotidiana de la gente, en vez de ser un lavadero con monedas en máquinas. Y lo hacen de una manera super profesional. Está el exceso o la abundancia de mano de obra, que muchas cosas se hacen a mano en la India. Como hemos visto, muchos de nosotros habremos tenido oportunidad, hagan memoria señores, de ver documentales donde se ven esas fábricas de producción de la comida, de la vianda que la gente lleva al trabajo, y cómo la reparten, la red que tienen montadas sin el uso de computadoras, con una precisión absoluta de decenas de miles de comidas que a diario se reparten a las oficinas, templos y así demás. El lavado se repite un poco ese esquema, y vale la pena ver uno. Pero vamos también a ver la famosa Puerta de la India, que es una puerta conmemorativa de la visita de un jerarca británico, pero que me parece que va a ser como un símbolo de haber llegado a Bombay al fin de este viaje, luego de haber visitado un par de mercados como Mercado Crawford, fantásticos lugares para hacer muchas compras al final, y es un lugar donde se compra barato, donde se compra maravilloso, donde el color está en muchísimas cosas, con un gusto realmente diferente. Y bueno, los invitamos entonces a una reunión que va a haber pronto, el día 4 de julio, una reunión de promoción de esta salida grupal en marzo del 2018, nos gusta hacer las cosas con tiempo, en Ejauri 938, en sucursal Jetmar, ahí al costado de la embajada de Rusia, Ejauri casi Bolívar España. 18 horas, Ejauri 938, 4 de julio. Lo vamos a seguir repitiendo en diferentes programas, y esperamos contar con vuestra presencia para promover esta salida muy diferente de Joyas de la India. Y de esta forma comenzamos ya el año 2018, que habremos de continuar en próximos programas, con anuncios respecto a lo que ya tiene Jetmar pensado dentro de su programación para el año que viene. Está casi todo cocinado, y yo pienso que en menos de un mes vamos a salir en un jueves presentándoles todos los viajes 2018 para que empiecen a evaluar posibilidades. A proyectar y a ahorrar. Muy bien. Gracias, Amilcar. Muchas gracias a ustedes. Un gusto, como siempre, estar aquí. En Perspectiva. Desde 1985, periodismo profesional e independiente.